¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Señores, me siguen preguntando por el 13400 de Intel y creo que vale la pena hablar en este video para aclarar dudas que me han hecho en las diferentes redes sociales pero también decirte que Tom's Hardware una super página con expertos de primer nivel sacaron ayer este artículo que se llama la mejor CPU para juegos en 2023 puedes googlearla, puedes checarla es totalmente pública pero al final señores lo que está pasando es lo que les dije que iba a pasar el 13400 es un procesador compatible con DDR4 o DDR5 pero puedes usar DDR4, inclusive yo los 32 GB que tenía de mi 11400 simplemente los trasladé al 13400KF que compré y esto la verdad es que sirvió muchísimo porque aumentamos mucho performance en juegos pero no hubo que gastar en memorias y esto es muy importante además que el 13400KF se puede usar por ejemplo con placas de chipset Z690 que son más baratas que las 790 aumenta y que al final simplemente vas a tener que actualizar el bio y listo por cierto respondiendo a una de las preguntas que ya me han hecho es puedes usar por ejemplo Gigabyte tiene una función que se llama QFlash me imagino que varias compañías tienen lo mismo donde puedes actualizar el bios solo con una USB haces un proceso no es nada complicado hay muchos videos en YouTube al respecto y simplemente actualizas tu bios la máquina se apaga conectas tu procesador nuevo y listo es algo que te va a llevar 5 minutos de hacer y que te aseguro que no es complicado porque mucha gente dice yo me quiero ir por el 790 porque ya traía el soporte no es necesario para el 13400KF ni lo fue para el 13400KF y la diferencia puede ser que te ahorres unos 100-150 dólares como yo lo hice bueno en el artículo se habla obviamente de todas estas grandes ventajas que tiene el 13400KF ya hablamos que las temperaturas que tiene por cierto te dejo en la descripción del video el link cuando hablamos de todo el análisis del 13400KF donde vimos sus temperaturas que son las mejores que puede ofrecer esta generación y obviamente también que el consumo es muy bajo esto lo que te permite es que el 13400KF lo puedes enfriar con aire sin ningún problema y eso también reduce muchísimo señores el presupuesto total por eso es que el 13400KF se está vendiendo mucho chicos ahora se menciona el artículo por ejemplo de AMD el cual es el por ejemplo el 5800X3D que este es el que se ha estado vendiendo más que los procesadores de nueva generación imagínense señores que mal está la cosa que los usuarios de AMD prefieren comprar la generación anterior pero pues al final ya no estás comprando lo más nuevo como si está pasando con Intel con el 13400KF ahora quiero que veas esto Foton Video ya saben lo uso como referencia una muy buena página muy conocida para tener referencias de precios en un mismo lugar porque los precios en Latinoamérica varían mucho sale con todo y el descuento porque este chiquitín costaba 423 dólares ya le bajaron 100 señores porque ya no se estaba moviendo y queda en 323 dólares pero cuánto vale por ejemplo el 13400KF que es un procesador de nueva generación vale entre 200 y 220 dólares aquí está en 210 el 13400KF señores vale aún así son casi 120, 110 dólares menos que es una diferencia muy grande se menciona también el 7600X que vale igual estaba en 300 dólares le tuvieron que bajar 50 dólares está en 245 dólares pero el mismo problema DDR5 que no vale la pena vas a gastar entre 40 y 80 dólares más solo por comprar DDR5 y no vas a ver reflejada esa inversión en el performance vas a tener que comprar motherboard nuevas que son más caras y vas a tener que comprar un disipador nuevo aparte el 7600X es muy cachondito y no lo puedes enfriar o la recomendación es que no lo enfríes con aire y aparte si llegas a enfriarlo con aire estamos hablando que vas a tener que gastar unos 200 dólares en un disipador por aire entonces cuando vas juntando todos estos datos todos estos números es donde te das cuenta por qué la gente no está comprando la nueva generación de Ryzen es algo que les dije chicos hace meses que iba a pasar y que al final está pasando bueno después nos comparten un benchmark que de aquí les voy a mostrar la imagen prácticamente qué es lo que podemos ver primero hablando en juegos a 1080p la corona señores la tiene Intel en los 5 primeros puestos es decir AMD ni siquiera compite por los primeros lugares en rendimiento gaming ¿por qué muestro esta gráfica? porque mayormente las personas que me escriben y me preguntan son de comunidad gamer ahora lo que les he comentado el 13600K entre los 300 320 dólares más o menos te está ofreciendo 198 frames en promedio mientras que el 13900K que vale casi 700 dólares más del doble chicos te está dando 204 es por eso que el 13600K es el que más frames te va a dar a menor costo pero pero tiene el problema de que hay que meterlo en water cooling es un poco más caro que el 13400 consume más energía entonces todos esos factores no lo hacen la primera opción de precio rendimiento yo cuando compré el 13600KF todavía no salía el 13400 señores y estaba yo consciente que iba a tener que comprarme compré una orus water cooling 360 hermoso que te muestra una pantalla que te muestra la temperatura del CPU se ve preciosa pero al final señores mi opción fue más ok quiero tener la mayor capacidad en este modelo pero no es la mejor opción en caso de que quieras ahorrar por el tema del cooler también el tema del consumo energético vale ahora lo que podemos ver aquí es que el 13400 en esta misma prueba te está dando 152 frames 152 contra casi 200 señores no es mucha diferencia estamos hablando como de un 30 40% de diferencia con la gran ventaja de no tener problemas de calor y no tener problemas de temperatura lo cual lo hace muy accesible y bueno al final lo que hablamos de Ryzen si hay procesadores que están llegando un poquito más pero son más caros el presupuesto que se requiere es más alto y al final señores pues lo que les dije no quería decirles se los dije pero se los dije el veredicto de Tom's Hardware que está en la página es que la mejor CPU para juegos en este momento 2023 es el procesador i5 13400 ahora voy a aclarar un poco de las dudas que me han estado preguntando de manera general por ejemplo hay uno de los chicos que me dice tengo un 11400 y me quiero ir al 13400 me va a poder me dice con gráficos integrados para después meterle una gráfica poder jugar videojuegos e inclusive hacer stream sin problema lo vas a poder hacer solo si la recomendación que les voy a dar es la fuente de poder chicos aunque te digan que con 500 watts está bien siempre procura invertir un poco más y compra una fuente de poder más amplia porque una fuente de poder señores bien cuidada te va a durar cinco años te va a aguantar dos upgrades sin problema pero si la compras muy limitada en wattage probablemente cuando venga tu segundo upgrade ya no la vas a poder usar yo por darles un ejemplo yo tengo el 13600KF tengo la 4090 de NVIDIA la recomendación mínima son 750 watts la tengo corriendo en 1000 para que la fuente no esté forzada tampoco se caliente demasiado pueda absorber cualquier tema eléctrico sin problema y mi máquina señores funciona super bien aparte que con la 4090 tienes que tener los cuatro lanes libres de tu fuente para conectar un cable independiente ya saqué un video por cierto explicando como se hace la conexión de la 4090 porque mucha gente no entendía como se conectaba y recordemos que por ahí hubo ciertos usuarios 50 casos para ser más exacto de usuarios que tuvieron problemas pero realmente fue por desconocimiento del tema de hardware no porque el conector esté defectuoso pero bueno ya hablé de eso en otro video entonces bueno señores simplemente aquí tienen la información ya solo me restaría decirte si te ha gustado el video si te gusta la información que estoy trayendo al canal por favor un pulgar arriba dale like compártelo y si te puedes suscribir al canal estaría genial pues bueno chicos cuídense mucho nos vemos hasta el siguiente video chao chao